Muy buenas tardes. Queremos hablar de las actividades que organizan las hermandades. Hoy vamos a hablar de la hermandad del gran poder. Una próxima actividad, un próximo viaje que se está organizando en la misma y a su vez les vamos a contar qué convivencia tienen las hermandades de nuestro municipio con el recibimiento de nuestro pueblo de las hermandades filiales de la Virgen. Porque Almonte, esa anfitriona recibe, acoge y siente también lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Para hablar de todo ello, hoy hemos invitado a nuestro plató de televisión a José Antonio Romero, miembro de la Junta del Gran Poder, de nuestra hermandad del Gran Poder de Almonte. Gracias por estar. Gracias a vosotros, como siempre. Bueno, antes de hablar, porque sabemos que tenéis una actividad muy bonita organizada desde la hermandad, antes de hablar de ello, me gustaría preguntarte, ¿cómo está la hermandad del Gran Poder viviendo también las peregrinaciones extraordinarias en nuestro municipio? Bueno, pues para nosotros ha sido algo especial el poco tiempo que llevan las peregrinaciones, desde el tercer domingo de septiembre, hombre, y que en la capilla nuestra del Gran Poder por primera vez tengamos la gran suerte de recibir a esas hermandades filiales que no tienen aquí en Almonte, en el casco urbano, su casa de hermandad, porque la tienen en la aldea y salen desde nuestras capillas, pues para nosotros es algo grande, ¿no? Se comparte un día de convivencia, como has dicho, muy bonito, con las distintas hermandades, ¿no? Y yo creo que todas las capillas, tanto el cautivo en el barrio obrero, allí en la parte del Pastorcito, ¿no?, como la sacramental en el barrio del Pocito, como nosotros en la parte de aquí de la calle Santana y calle Santiago, pues yo creo que estamos prestando un servicio a todas estas hermandades filiales que, de alguna manera, pues también ellos no lo agradecen, porque, claro, no es lo mismo salir desde un autobús directamente a la parroquia a tener la peregrinación oficial que salir de una capilla que no quiera, pues, la dignificación del sinpecado y de los enceres, de la hermandad, los estandartes y de las mismas personas, pues ni mucho, o sea, tiene mucho más que ver que salir desde un propio autobús, que tampoco es malo, ¿no?, como es normal. Han salido desde este año hacia detrás, cada vez que ha venido la Virgen, como no había tantas capillas, pues salían de donde podían, ¿no?, o de donde la hermandad matriz o el ayuntamiento los ubicaba. Pero, bueno, tenemos tres capillas, gracias a Dios y a la Virgen, y, bueno, la ponemos a disposición de estas hermandades filiales nuestras, que al fin y al cabo también son nuestras, como es normal. Y cuéntanos, este fin de semana, por ejemplo, ¿qué habéis vivido desde la hermandad del Gran Poder?, porque ha sido muy bonito. Sí, pues hemos tenido tres hermandades, ¿no?, la primera fue Escacena del Campo, luego fue Villarraza y Santipón, ay, perdón, Santipón se salió del cautivo, y Málaga. Mucho ambiente desde las primeras horas de la mañana, desde las ocho y media de la mañana, había mucho ambiente ya por la parte de la calle Santiago y la calle Santa Ana, toda la parte de la cooperativa, buscando aparcamiento, y la gente se iban acercando. Bueno, incluso se ha trasladado, pues, el baile de sevillana que se hace normalmente en el rocío, en cada casa de hermandad, se ha trasladado a las puertas del Gran Poder, ¿no? Ve la capilla nuestra, como ya te he dicho, abierta de par en par, y que la gente vaya llegando, y, bueno, acogerla de alguna manera, ¿no? Sabes que estaba lloviendo un poquito, un cierne, cierne, que ya debía de llover más, que ya debía de llover más, ¿no? He tenido una agua, pero muy poquita. Muy poquito, muy poquito. Bueno, ha durado tres, cuatro horas, no sé cuánto, pero sí es verdad que... Pero qué júbilo había en la calle. Sí, sí, sí. A pesar de la lluvia, la gente estaba allí en la puerta, pues, esperando que saliera a sus distintas hermandades. Una salía, otra entraba, una se colocaba. O sea, es muy bonito ese ir y venir de la gente que llegan a la parroquia, celebran su misa, vuelven a dejar el sin pecado, a recoger los enceres, envadarlo, a prepararlo, y la otra ya se está preparando para salir. Es bonito, gratificante. Y, bueno, yo desde aquí, pues, a todas las hermandades filiales, pues, le diría que la capilla del Gran Poder, y me imagino que las otras hermandades también, y la hermandad matripo la ha puesto a la entera disposición de todas las hermandades filiales, como hemos dicho, para que, de alguna manera, salgan desde nuestras capillas. Una convivencia. Es ese sentido de la palabra hermandad, convivencia, además, ¿no? Y qué bonito ser anfitriones también en Almonte, como lo somos en el Rocío, pues, de ese escenario de fe que vivimos en nuestras calles, además, directamente en nuestras calles. Pero hoy, José Antonio, queremos, además, que nos hables de una actividad que estáis organizando desde la misma hermandad. Una actividad que tiene que ver con un viaje, y serán los próximos 22, 23 y 24. Cuéntanos. Bueno, pues, la hermandad ya hace unos años que organizamos todos los años, entre el mes de octubre y el mes de noviembre, un viajito, en el cual, pues, hemos ido a distintos lugares, y teníamos muchas ganas. En el último que estuvimos en Fátima, en Portugal, el año pasado, pues, ya salió directamente de la gente que casi nos acompaña prácticamente la misma gente. Siempre hay gente nueva que se va apuntando, porque hay gente que no pueden venir por circunstancias, familiares o de enfermedad, y siempre hay gente nueva que se van apuntando al viaje, ¿no? Y desde el viaje de Fátima del año pasado, en el mes último de octubre, pues, se decidió en el mismo autobús que el próximo viaje que haría la hermandad lo haríamos a Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Y, como tú has dicho, vamos a salir el día 22, muy tempranito, desde la cooperativa. Primero, vamos a dejar todo el tipo de maleta y de cosas en el autobús. Después nos vamos a dirigir a la parroquia para despedirnos de nuestra patrona. En la parroquia, a Vicente del Rocío le rezaremos una salve, nos volveremos para abajo por la calle Santiago, nos montaremos en el autobús y emprenderemos el camino hacia la provincia de Cáceres, que es la primera escala base en Almendralejo. Bueno, ya en Almendralejo, pues, ya tenemos preparado un restaurante para almorzar. Y, seguidamente, estaremos toda la mañana y casi toda la tarde en Almendralejo. Visitaremos los lugares así un poco más señalados de Almendralejo, que hay buenas bodegas y hay buenos sitios, buenas iglesias también. Y luego, esa misma tarde-noche, nos vamos a Plasencia, donde vamos a Pernostal. El hotel nuestro está en Plasencia. Y, bueno, de alguna manera, pues, llegaremos, nos acoplaremos, que eso ya da las habitaciones, y nos acoplaremos, luego en la cena, como es normal, y luego, pues, el autobús que llevamos también con la empresa que nos facilita el viaje, pues, el autobús está nuestro en tener posición para desplazarnos a Plasencia, porque el hotel está separado aproximadamente dos kilómetros y medio del casco urbano. Bueno, lo propio, ¿no?, viaja, convivencia también, con toda la gente que vamos en el viaje, y visitaremos Plasencia por la noche, y estaremos en unas copitas por allí, lo propio, ¿no? El compartir un poco entre toda la gente de Almonte que vamos y no de Almonte. Ya hay gente, incluso, de Carrión de los Céspedes, que también se han apuntado a este viaje. Y luego, pues, la mañana del sábado, saldremos dirección Guadalupe, donde visitaremos el Monasterio de Guadalupe, la Virgen. Escucharemos misa a las doce de la mañana, que lo tenemos previsto. Se rezará el rosario antes, sobre las once y media. A continuación, visitaremos el Camarín de la Virgen, que es muy bonito. Visitaremos el Tesoro y visitaremos el Monasterio en sí, porque el Monasterio tiene una hospedería, que es como un hotel, pero estaba todo cogido. Es precioso, es una cosa antiquísima, antigua, en la cual, pues, toda la persona que quiera hospedarse, pero ya estaba todo cogido, no hemos podido quedar. Eso estaremos en Guadalupe, se armozará en Guadalupe, no, en Placencia otra vez, volveremos a Placencia. Y luego, pues, por la tarde-noche, nos iremos a un pueblo muy cerquita, que está también, que se llama Herbá. Es un pueblo medieval, muy bonito, con una zona de la judería, que también es un casco antiguo, y lo visitaremos. Estaremos allí también toda la tarde-noche del sábado. Volveremos a Placencia y la mañana siguiente, ya del domingo, ya con todo recogido en el hotel y ya con miras a venirnos, pero seguimos para Mérida y estaremos en Mérida y visitaremos, como es lógico, el anfiteatro romano, que es lo fuerte de Mérida, y bueno, y la población en sí también, el casco urbano. Y ya luego, una vez que terminemos el almuerzo que se hace en Mérida, pues ya nos desplazamos desde Mérida al monte de nuevo. Y se ha culminado el viaje, tres días y dos noches. ¿Qué precio tiene, cómo se puede la gente sumar a este viaje que organiza la Hermandad del Gran Poder? Precio muy económico, porque siempre buscamos sitios buenos, comida que esté muy en condiciones, pero que también cueste poquito para que la gente también se anime. El precio por persona son 160 euros, que no es caro, pensión completa, y bueno, nos quedan muy poquitas plazas, porque claro, es una cosa que se lanza de un viaje hacia otro y como hemos dicho antes, que hay mucha gente que se apunta de los viajes anteriores, entonces aproximadamente hay entre ocho, creo, entre ocho y nueve plazas más no hay. Aquella persona que todavía quiera y haya plazas, pues poniéndose en contacto, por ejemplo, conmigo, a mí en el sitio ahora mismo donde me pueden ver perfectamente es en la parroquia nuestra, al lado de la Virgen de Rocío, y allí puede preguntarme y yo le informo. Si es verdad que lo más que podemos hacerlo es, tenemos que cerrarlo ya el miércoles tarde-noche, porque nos vamos el viernes muy tempranito y como es lógico hay que cerrar el hotel y todo. Bueno, pues un par de días para visitar Guadalupe, para visitar Mérida, para visitar Plasencia, todo organizado por la Hermandad. ¿Qué realmente, qué se vive en los viajes organizados desde la Hermandad del Gran Poder? Muchísimo, muchísimo, porque... Algo así muy resumido que nos puedas decir, Almudena, es que nos pasa esto, nos pasa esto... Sí, sí, mira, desde el primer instante que se sale en el autobús es un compartir cada minuto y cada segundo, pues porque cada uno lleva un algo, un fruto seco, un bombón, una gomina, unos dulces caseros, alguna tapita, alguna cosita, y es un compartir, bueno, pues lógicamente nos reímos, se dicen, se cuenta algún chiste que otro, lo propio de un viaje, cuando va a una cosa casi familiar, ¿no? Entonces lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, y luego esa armonía de hermandad, de convivencia, que quiera o no quiera, pues eso también une mucho a la gente, todos a una, no va uno por un sitio, otro por otro, sino todos a una vez, para cualquier sitio, todos a una vez. Entonces, porque quiera o no quiera, eso crea un vínculo familiar y un vínculo de amistad que es muy bonito. Y se estrechan lazos, inclusive, porque, bien lo decías, se reza, se conoce... Sí, 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 claro, por supuesto, nosotros durante el tema del trayecto del autobús, los viva la Virgen de Rocío nos faltan, y la salga la Virgen nos faltan en cualquier momento, y bueno, cuando llegamos a algún templo, a algún sitio donde hay alguna imagen de la Virgen, y el Señor, pues lógicamente, pues siempre porque de eso se trata, un viaje que aparte que sea turístico, pero bueno, también con un espíritu religioso. Bueno, pues tienes un par de días, si nos estás viendo desde casa, para apuntarte a este viaje. Puedes hacerlo directamente con José Antonio, la Hermandad del Gran Poder, y visitar, visitar Plasencia, Guadalupe, visitar Mérida 22, 23 y 24 de noviembre, el fin de semana próximo, este fin de semana. Antes de terminar, José Antonio, estáis preparando algo maravilloso, que es un viacrucis para 2020, el viacrucis del condado, que este año viene al monte. Adelántame algo. Bueno, pues estamos muy, muy, ¿qué te digo?, muy contentos, porque cuando esto se fragó en niebla, hace ya bastante tiempo, hace aproximadamente ocho años, pues nosotros, acordándonos que la Virgen estaba en el 2020 en el monte, nos reservamos el 2020 para la Hermandad del Gran Poder. Entonces, consiste en un viacrucis de todas las hermandades de los nazarenos y gran poder que hay en todo el condado. Son aproximadamente 15 hermandades, las cuales son las 15 estaciones del viacrucis, y ya se ha celebrado el octavo, que fue en San Juan del Puerto el año pasado, y este año nos toca a nosotros aquí en el monte. Es el 6 de marzo, ya de aquí invitar a todo el mundo como es normal, ya lo haremos con más tranquilidad esto y lo haremos con más cuando llegue a la cuaresma. Además, se ha tenido ya la primera toma de contactos con los hermanos mayores de las distintas hermandades que se celebró hace unos días aquí en Almonte, donde ya se está preparando y ultimando todos los detalles para eso. Y es muy bonito, pues porque preside la imagen del nazareno, en este caso el gran poder nuestro, preside esa procesión donde todas las hermandades vienen con su cruz de guía, sus faroles y sus sirios delante, cada una con el color de sus velas, cada una con sus endocincrasias de la cruz en su estilo, y en unas en orfebrería, otras en madera, y bueno, va a ser muy bonito. Y luego van también algunas hermandades invitadas, que ya lógicamente iremos desgranando poquito a poco en otras conversaciones que tengamos aquí en Tendoñana. Bueno, pues actividades previstas, iremos invitando, por supuesto, como lo hacemos siempre, a todas las hermandades a que sientan. Esta también, como es su casa, porque lo es, realmente lo es. Que tengáis muy buen viaje. Si pudiera, me iba. Anímate, anímate. Quedan algunas plazas. Anímate. Viaje a Guadalupe. Contacta con el gran poder, con la hermandad, porque sin duda alguna también lo hacen, para compartir y para que se pueda vivir esa fraternidad y esa hermandad tanto, por supuesto, dentro de la hermandad, como haciendo turismo y viviendo estaciones de fe. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.